Muy buenas a todos gente, bienvenido un día más a Advanced Wars, ¿vale? Vamos a continuar por donde la dejamos el último día. ¡Grid, grid! ¿Dónde está que? Tranquilo, ya te he oído la primera vez, barbita. ¿Barbita? ¿Cómo tú? Cuidado, mi excusa. Ya vale, prepárate para ponerte en marcha. Escucha, Orange Star ha desplegado su tropa donde predije. Su oficial en jefe es un joven inexperto, pero no está solo. Trabaja con un asistente, Grillo. Así que no bajen la guardia. Si un contingente en la zona tiene alguna obligación de ataque indirecto. ¡Espabila, señor tirador de hielo! ¿Qué? ¿Quieres que vaya personalmente? O sea, en persona. ¿Será vago? ¿Qué te crees que hace un oficial en jefe? ¿Cómo no espabila ahora mismo? Vale, vale, tranquilo, no me voló mucho la idea, pero iré. Por fin sí. Es un patán insolente, pero es el mejor tirador que he conocido. Eso, en día, el patán insolente no sobra nunca lo que se le ha producido. Perfecto. Ah, ah, ah. Vale. Vale, allá voy. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Os invito a suscribiros al canal, compartirlo con vuestro amigo y dejar un me gusta si es así cuando acabe el vídeo. ¡Ven aquí, ven! ¡Ven conmigo, ven! A compartirlo con vuestros amigos y dejar un comentario para mejorar, que siempre viene bien, ¿vale? Y ahora, no siempre viene bien. Y ahora vamos a comenzar la misión de... Misión 2, tirador. Vale. Uh, ahora tenemos casetas para controlar el grillo. Andy, ¿me oís? ¿Qué pasa, en él? Se os ha concedido permiso para utilizar bases y desplegar nuevas unidades en el campo de batalla. Grillo todavía no ha recibido formación en esta materia, pero tú estás al día, ¿verdad, Andy? Bueno. Señor, señor. Está bien, vamos a repasarlo otra vez. En primer lugar, coloque el pulsero en la base y puse el botón. Ah, me parece que no me dé el collazo. Vale. Vale. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Vale, porque a primera... Según estoy viendo... Vale, este llega al segundo. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí, junto a unidades de camisadas que ya me han dado por acá. Otra unidad de camisadas. Vale. Maldita sea, para empezar esta zona no era de Blue Moon. Están siendo unos corrones, eso es lo que pasa. Luchar para estos tipos ya no me vuela nada. Creo que voy a darme un vuelto por ahí a ver lo que pasa. Vale. Vale. Creo que tenés mucho cuidado con este tío. Grillo, Andy, cogedme Sí, Ned, estamos aquí, es que ocurren Acabamos de saber que Grit es el objeto de las tropas con las que os enfrentar Grit es un experto en ataque indirecto Con rasgos de ataque superior al normal Además, aumenta cuando utiliza su poder de J Asegurado y comprobar el rango de ataque de Grit durante la batalla Entendido, oye Ned ¿Cómo es que sabes tanto de este tipo? Bueno, éramos amigos Bien, eso es todo lo que tenía que decir Corto el ciervo Vaya prisa que tenía en él Mira, el rango que tiene Con una artillería normal Y con los cortes O sea, nos va a dar y va a picar muchísimo Él no tiene base Pero tiene buenas unidades Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso Vamos a activiarme esto Porque no lo gasto Tenemos que intentar nosotros capturarla Vamos a montar esta 20 Oh, no me lo esperaba la verdad Antes de continuar Vamos a regar una Vamos a Christiansley Vamos a tocar un pobço Ok Acepta 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 Ope Acepta Esta Prov fake Acepta Una Vale, a ver... Vale, a ver... Entonces voy a hacer algo... Muy chulo Bueno, al menos no traigo ninguna idea, así que... Bueno, ahí perfecto Vale, ahora Voy a empezar a llevar la tropa hacia arriba Le paso al ramo Y... A ver si... Si lo dejo en 3, lo cego en 2 Lo cego en 3 Ok Y... Vamos a esperar para hacer un tal que midan Vale... 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 Cuando sepamos Los que midan Vamos a llamar a los tanques Vamos a intentar hacer un ataque triple Con 3 tanques para cargar Toda la artillería que tiene aquí Antes de poder avanzar Vamos a sufrir bastante nada De alguna forma He empezado y vamos a sufrir nada Vamos a estar analizando Vamos a intentar Vamos a intentar una cara de grito vale, ok vale, pues el todo lo vamos a utilizar para llevar a esa infantería eso que ha hecho que ha morido bastante inteligente no puedo meter a la mente vamos a seguir ahorrando vamos a evitar que no fatiguen las caderas como mejor probar y fatiguen las otras veces vale vale, ahora el siguiente turno va a levantarse bien que no haya atacado perfecto vale 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 tengo aquí ah estoy tratando de un chute con tres unidades de artillería vale vale podemos atar a los enemigos puede matar a los enemigos ¿vale? vale este tío con tres unidades de artillería solo con tres fichas ahí y el superpoderno es capaz de batir la mitad de los tankers y 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